tu vida. Estamos transmitiendo en vivo desde la costa este, desde Nueva York y Nueva Jersey para todo el mundo. Y el día de hoy tenemos invitados e invitadas que nos acompañan desde diferentes puntos de Estados Unidos. Estamos haciendo una grabación que después va a ser transmitida a través de Facebook y YouTube. Así que amigos, vamos a empezar primeramente presentando a las damas, a las personas que nos honran con su presencia, que nos estuvieron acompañando el día de ayer. Nuestra queridísima amiga autora y escritora, Dana Morales, desde Nueva York. Dana, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches Gaby, Azucena, Magda y Armando. Pues es un honor una vez más estar aquí en esta plataforma. Como lo mencionaba ayer, ya extrañaba entre mujeres y reingeniería mental y pues bendito Dios que tenemos lo que es la tecnología, ¿verdad? Así que vamos a compartir pues de la mano con nuestras conferencistas y coaches de vida y de la misma manera con el señor Bernal. Así que, pues para mí es un privilegio estar con ustedes. Gracias Dana, bienvenida. Y también tenemos aquí a nuestra invitada de honor que nos acompaña desde Denver, Colorado. Ella es Erika Gabriela Rivera. Gaby, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Aquí súper contenta de estar un día más en sintonía junto con ustedes y estas hermosas mujeres desde Oklahoma y Chicago y el caballero que nos está acompañando desde California. Estoy súper contenta y bueno, sé que vamos a estar compartiendo una información muy importante y empoderando a nuestra comunidad, dejándoles saber que las cosas van a pasar y que todo va a estar bien. Bueno, ya está bien. Así que sigan sintonizando y bueno, aquí estamos. Declarado está. Gracias Gaby por estar aquí con nosotros una vez más. Y también tenemos desde el otro lado de Estados Unidos, desde la costa este, nuestro queridísimo amigo, autor, escritor y empresario, Armando Bernal. Buenas noches, Armando, y bienvenido. Buenas noches. Gracias, gracias por hacer que las cosas sucedan. Gracias por hacer esta toda una realidad y un hecho cada vez más hermoso. Se está viendo esa pantalla cada vez más y más, más lleno. Realmente algo de nivel para mí, un privilegio compartir pantalla con cada uno de ustedes. Ayer dije escenario, pero eso es un escenario virtual. Algo hermoso. Gracias, gracias. Excelente, Armando. Namaste. Gracias por estar ahí también con nosotros. Y bueno, ahora nos honran con su presencia. Dos invitadas de honor. La primera, vamos a seguir lo que es nuestro protocolo. Ella nos acompaña desde Chicago, Illinois. Ella es autora y escritora y próximamente va a publicar un libro y lo va a presentar. Yo sé que ella nos va a decir con el paso de los días cuándo va a ser. Y bueno, ella es María Magdalena Domínguez, autora del libro La Historia de Magda. Buenas noches, Magda. Bienvenida. Buenas noches a todos. Pues aquí estoy compartiendo con todos ustedes. Estoy muy agradecida por la invitación que me hicieron y para ser, participe de esta conferencia. Bueno, pues muchas gracias y esperamos también empoderar a toda la gente que sepa que hay siempre cosas positivas que vivir y que seguimos adelante con todo. Gracias por, saludos a todos. Excelente, Magda. Pues muchas gracias para nosotros. Es un honor tenerte aquí también. Y bueno, tenemos a otra invitada de honor que nos acompaña desde Oklahoma. Ella también es autora, escritora, entrenadora de vida. Qué privilegio tenemos aquí de estar con ustedes. Y ella también está presentando un libro próximamente que se llama Ciudadana del Cielo. Ella es Azucena del Castillo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Alejandro. Y todo tu equipo. Es un honor, es una bendición el poder estar acá. Estoy muy agradecida con Dios, con la vida, con el universo. Y bueno, pues es un gran privilegio contar con su valioso apoyo, con este espacio que me han brindado esta tarde para poder llegar a muchas personas. Gracias. Realmente me siento afortunada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias a ti por estar ahí. Por ahí tenemos un teléfono que está muy cerca de la pantalla. Por favor, vamos a ver. Aquí lo tiene de este lado nuestro técnico. Es nuestro técnico el que está... Ok, ya lo... Ahora sí. Perfecto. Ya pusimos aquí. Entonces le vamos a pedir a nuestro técnico también que nos haga el favor. Tenemos una cámara aquí de más. Si nos puede ayudar con esa cámara, por favor, para agregarle un logotipo. Se lo agradeceríamos infinitamente. Y bueno, tenemos un tema muy interesante el día de hoy que vamos a compartir. Así que vamos a proceder con el tema, por favor. Vamos a hablar acerca del poder de la mente. El día de ayer estábamos hablando acerca de lo que es la importancia de tener un sistema inmunológico 100% reforzado y hablamos de lo que son los beneficios que el doctor Daniel Amén nos comparte en sus libros de neurociencia. Uno de los remedios que hablamos ayer y que es bueno recalcar el día de hoy, que es de los más, digamos, los más apropiados y que estamos practicando es el dormir bien, el consumir probióticos, frutas y verduras y sobre todo consumir ajo y cebolla, que esos son de los mejores que podemos consumir para mantener un sistema inmunológico fuerte. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la mente? ¿Por qué vamos a hablar hoy acerca del poder de la mente? ¿Y por qué tenemos aquí a varios entrenadores y entrenadoras de vida que nos van a hablar? No solamente de los temas que ellos y ellas han escrito respecto a sus autobiografías o historias de vida, sino que también en sus libros ellos nos dan pautas a seguir acerca de cómo mejorarnos y cómo transformar nuestro ser en base a su experiencia. Entonces, ¿qué es la mente? Vamos a empezar definiendo qué es la mente. La mente es energía. Nosotros todos formamos parte de una mente universal como se conoce en el holismo. Entonces, la mente divina, la mente cósmica es la mente de Dios. Y todos nosotros tenemos una mente. La mente es algo abstracto, que no se puede mirar, que es algo intangible, pero que es energía pura. Ayer decíamos el axioma de que todos somos una mente con un cuerpo. Al ser una mente con un cuerpo quiere decir que somos energía que estamos evolucionando constantemente y que estamos en un cuerpo que es nuestro vestido, en esta pasarela, digámoslo así, de la vida, módicamente hablando, y que en algún momento vamos a dejar. Nuestro cuerpo transporta nuestro espíritu. Se le dice espíritu cuando está desencarnado del cuerpo y se le dice alma cuando está encarnado. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros tenemos una mente, nuestra mente trabaja en diferentes niveles. Como energía que es, que no se ve, pero que existe, trabaja en dos niveles. El doctor John Sarno, en su libro La Mente Dividida en Dos, nos enseña cómo funcionan estos dos niveles de la mente. Y entonces aquí hacemos el preámbulo de lo que es el poder de la mente. Y empezamos con una frase de Sigmund Freud. Sigmund Freud decía, la mente es como un iceberg, flota con la séptima parte de su materia bajo el agua. Podemos percibir una parte, pero la otra no. Y la más poderosa que es la subconsciente, vamos a ver en qué consiste. Entonces, el doctor Daniel Amen, en su libro, que también me comparto, que se llama Curar el cuerpo, eliminar el dolor, él nos habla acerca de las enfermedades psicosomáticas que pasaron a ser somatoformes y eventualmente ahora se llaman psicogénicas. Fíjense qué vocabulario tan técnico ocupan para a veces también confundirnos e informarnos. Entonces, él nos dice que la mente funciona en dos niveles. El primer nivel es la mente consciente. La mente consciente es la que se encarga de lo que es la parte externa, la parte lógica, intelectual, controladora, madura, la que se preocupa por los demás, la que busca la perfección, la que intenta ser bondadosa, culpable a la vez, valiente, independiente, segura de sí misma y civilizada y moral, que la podemos relacionar obviamente a lo que son los dos hemisferios del cerebro. Recuerden que si tenemos una mente sana, tenemos un cerebro sano, por ende. La parte subconsciente que es la más poderosa, de hecho, de donde proviene el 95% de la energía cósmica universal que atraemos hacia nosotros, es la que se encarga de la parte interna, lo que en coaching se le llama la internalización, de donde nace la transformación, la irracional, la emocional, la salvaje, la infantil, la narcisista y la que en la cual se desarrolla la ira, a la vez es despreocupada, nos dice aquí también el doctor Sarno que es la miedosa y dependiente, la de baja autoestima, salvaje y amoral. Entonces, esto es lo que la mente, en términos muy simples, muy llanamente hablando, pero hoy vamos a hablar de la psicología del miedo con la experiencia de estos invitados de honor que tenemos el día de hoy aquí. Y entonces voy a abrir el preámbulo, primeramente pidiéndole a nuestro entrenador de vida que nos acompaña desde Los Ángeles, California, el señor Armando Bernal, para que entremos ya en tema. Adelante, señor Armando, bienvenido. Gracias, gracias, me escucho. Sí, adelante. Extraordinario. Bueno, realmente el poder de la mente lo vemos escrito en la Biblia, lo vemos escrito en tantísima información, en donde nos dice que la mente nosotros podemos utilizarla para lo que nosotros queramos. Es una herramienta que nuestro cuerpo tiene para así mismo hacer realidad todo lo que queramos. Entonces, como usted bien lo dijo, estamos conectados de alguna manera por la mente, estamos conectados todos los seres humanos. Yo lo considero y lo visualizo como que somos una estación de radio, en la cual dependiendo la frecuencia en la que te encuentres, es la frecuencia de las personas o la habitación o la percepción de la realidad que tú quieres estar o la que te gustaría estar. Es por eso que por ahí varios libros nos dicen, varios autores, escritores, nos dicen de que visualicemos como que ya es de nosotros, como que ya está de nosotros, ¿verdad? La evolución emocional, como en el libro que tiene ahí en su mano, nos dice que decretemos, decretemos y tengamos la evolución emocional, quiere decir los sentimientos, las emociones y las sensaciones que nosotros podemos traer por medio de la mente, va a ser que vibremos a ese nivel y hagamos realidad, como Jesucristo lo puso en la Biblia, yo hago milagros, son cosas que ustedes ven y verán porque ustedes lo podrán hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, si tenemos ese control de la mente, ese control de la mente que claro es paulatinamente y hemos visto que ha llegado personas a niveles impresionantes, es tan simple por controlar, controlar, empezar a controlar nuestros pensamientos. Ahí eso inicia todo. Entonces, realmente, como les diría, es un radio, es un radio. Entonces, de repente, tú tienes algún pensamiento negativo, alguna situación negativa, te pones a vibrar a un nivel de alguien que está siendo maltratado o de una situación de alguien que está en la calle, a ese nivel te pones. Entonces, ¿qué pasa ahora que ya escucharon esto? Es analizar, identificar y subir tu nivel de vibración en tu mente. Perfecto. Armando, muy interesante. Más adelante, nos gustaría que nos compartieras un poco más respecto a esta obra porque sabemos que tu tema es la mente. Justamente la evolución emocional tiene que ver con la revolución emocional de lo que son las emociones, los sentimientos, los deseos y tal y cual como lo explica el doctor Napoleon Hill en esta joya, Piense y hágase rico, uno de los libros más vendidos después de la Biblia en todo el mundo y donde nos habla acerca de tres claves especiales para todos, que en este caso es controlar emociones, decretar lo que queremos y dirigir los pensamientos. Y entonces aquí nos remontamos al año de 1938. El doctor Napoleon Hill, después de estudiar a una serie de personas consideradas fracasadas, que fueron más de 20.000 y también a 500 personas que en aquel entonces se les consideraba opulentas o personas con mucha riqueza, él definió su ciencia del éxito. Esa ciencia del éxito está grabada en este libro de 800 páginas que aquí tenemos, que se llama Las leyes del éxito, que hay que estudiarlo y que se los recomiendo que en algún momento lo puedan leer. Entonces, esto surge en lo que es la ley del éxito basado en lo que es la ciencia de cómo obtener el éxito, cómo se le denomina. Pero hay 13 consecuciones y en esas 13 consecuciones, Armando, perfecto, muy bien, ya lo tienes ahí, mira, excelente. Pues las 13 consecuciones nos hablan de los 7 fantasmas del miedo. Los 7 fantasmas del miedo son 7 estados emocionales que nosotros desarrollamos y que nos controlan si nosotros lo permitimos, como el señor Armando lo acaba de decir. Entonces aquí vamos a pasar con nuestra entrenadora de vida, Erika Gabriela Rivera, porque sabemos que ella como entrenadora, como conferencista y ahora que sabemos que ella se para ante el público, como ella es maestra de ceremonia y ha trabajado con varios grupos y organizaciones, que ella nos presente cómo ella percibe el miedo, además de que lo traemos adherido por naturaleza, por autodefensa, y cómo ella ayuda a que las personas trabajen sus miedos o esos fantasmas del miedo. Adelante, Erika, por favor. Hola, buenas noches otra vez, saludándolos desde acá, desde Denver, Colorado. Bueno, y una de las cosas que me venía ahorita a la mente, no sé si ustedes recuerdan un cuento o una novela del Calimán, que decía, el que domina la mente, lo domina todo. No sé si ustedes recuerdan de esa novela. Yo no recuerdo haberla visto mucho, pero me recuerdo de mi papá, que siempre es una de sus frases favoritas y me quedo muy anclada, que me dice, mi hija, el que domina la mente, lo domina todo. Y me ha funcionado bastante. Y una de las maneras en las que yo percibo el miedo en mis coaches, pues es primero que nada, hay que reconocerlo. Reconocer que tengo miedo. ¿Y por qué tengo miedo? O sea, ¿a qué estoy temiendo? Y normalmente el miedo, ¿verdad? Las personas lo manifiestan por algo que aún todavía no sucede. Normalmente la gente que manifiesta ese miedo o ese temor es algo que todavía no está sucediendo, como una de las cosas que está pasando en estos tiempos, ¿no? Muchas personas se enferman inmediatamente o sienten cosas en su cuerpo, sienten algo en su mente, sienten que algo va a suceder, tienen como predisposiciones, ¿no? Entonces ya ahí están trabajando en su mente en conforme al miedo. Dicen que el miedo y el amor son las dos fuerzas más grandes que mueven al mundo. Hay cosas que el miedo te puede mantener, ¿qué es normal? ¿Ese es algún instinto? ¿Es algo el gut que dicen en inglés, no? Algo que sentimos en el esófago. No sé si en algún momento los ha perseguido un perro o alguien se les ha perseguido y sienten esa como que así, ¿no? Como que ese temorcito, pero es también algo que te alerta el miedo. O sea que el miedo no es malo, déjenme decirles esto. El miedo es una arma que tenemos poderosa, pero que nosotros como humanos tenemos la capacidad de controlar el miedo. El miedo no se va a ir. Pero una de las cosas que ayer mencioné era eso, o sea, me necesito parar y ver y reflexionar en qué es lo que me está causando el miedo y por qué me lo está causando y cómo puedo yo canalizarlo. Entonces, es una de las maneras en las que yo apoyo a mis coaches, ¿verdad? Y les dejo saber, ok, ¿tienes miedo? Digamos, tengo miedo de que vaya a perder mi trabajo, que es una de las cosas que está sucediendo últimamente. ¿Y por qué tienes miedo? Entonces, bueno, pues tengo miedo porque me voy a quedar sin dinero, no voy a poder pagar mi renta, no voy a poder pagar mis, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que conllevan una responsabilidad cuando tienes ingresos y eres la persona encargada de la casa. Ese es un ejemplo solamente. Entonces, ahí nos damos cuenta que cómo me estoy yo preparando. Ok, hay cosas que no se pueden solucionar y el miedo lo único que va a hacer es provocar enfermedad en mi cuerpo. Entonces, reconocemos que tengo temor, que tengo miedo, pero ¿cómo lo puedo canalizar? Entonces, ahí pues viene la frase del que domina la mente, lo domina todo. No para todo el mundo es tan fácil, pero sí es posible. Y una de las maneras que me gusta hacerlo es como enfocarlo, mentalizarlo y visualizarlo. ¿Cómo te quieres ver? Si el miedo te ataca, si el miedo te está en este momento como invadiendo, ¿qué es lo que estás sintiendo? Una de las cosas que también trabajo es permítete sentir. Permítete sentir ese miedo. Permítete llorar, ya sea de miedo, o hacer cualquier cosa que tú quieras expresar en ese momento, pero déjalo ir, o sea, procésalo. Es algo que tú tienes que procesar en tu cuerpo, es algo que es normal, lo vuelvo a repetir, es no se va a ir, se va a mantener ahí, pero de ti depende cuánto lo dejas crecer. Entonces, hay muchos ejemplos que puedo mencionar. Por ejemplo, en una película donde sale Eugenio Derbez, ¿verdad? Que sale, no me recuerdo el nombre de la película, pero sale con dos lobos. Sí, y el papá le estaba ayudando para que venciera el miedo, para que no tuviera miedo. Entonces, se da cuenta, la anécdota de esta película es de que no se te va a ir, pero aprendes a trabajar con él, aprendes a manejarlo. Entonces, es una de las maneras en las que yo trabajo, en las que yo lo reconozco en alguna de mis coaches, pero una de las cosas que es, es que lo tengo que reconocer yo. Entonces, yo no le puedo decir a la persona, tú tienes miedo o tú tienes esto otro, sino que la persona lo tiene que reconocer. Cuando tú reconoces, ese es el primer paso para hacer un cambio en tu vida, cambiar ese ship y poder hacer algo diferente. Entonces, eso es lo que... Muy buena aportación. Y bueno, ese es el concepto que Gaby maneja como entrenadora de vida. Cada uno de nosotros tiene una percepción diferente del miedo. Por naturaleza, sabemos que lo traemos adherido a nuestra naturaleza. A nuestra parte fisiológica y a nuestra psique. Pero hay también estimulantes del miedo. Y ella relacionaba lo que es el chakra, el sacro, con lo que es el miedo. Fíjese, donde están las vísceras. Pero nosotros sabemos, los que estudiamos la mente y el cerebro más a profundidad, sabemos que se relaciona con la amígdala, que es una parte del cerebro que está en el centro. Y que obviamente de ahí es donde lo relaciona a lo que es el miedo. Entonces, en el libro de Piense y hágase rico, nos dice el doctor Napoleon Hill que hay 10 estímulos de la mente. Vamos a ver cuáles son esos 10 estímulos y por qué estamos trayendo a colación lo que nuestra entrenadora de vida nos acaba de compartir en base a su experiencia como coach de vida. Dice que el primero es el deseo de expresión sexual. El segundo, el amor, que sabemos que nuestro entrenador de vida también, el señor Armando Bernal, nos va a hablar del amor. El ardiente deseo de fama, poder, ganancias financieras o dinero. La música también es un estimulante de la mente. Lo podemos encontrar en las sonatas de Mozart, de Beethoven, de Tchaikovsky, etc. La amistad también y una alianza de mente maestra o mastermind que el señor Armando Bernal también lo estaba diciendo cuando comenzamos. Y el sufrimiento mutuo también estimula la mente, fíjense, pero de manera no tan positiva. Viene la autosugestión que Dana Morales nos va a hablar en unos momentos. Y el temor. Aquí está la clave. El temor. El temor es una de las claves también que ahora estamos hablando más porque es la psicología del miedo y los narcóticos y el alcohol. Así que, bueno, esos son los estimulantes de la mente que nos habla el doctor Napoleon Hill. Y ahora vamos a dejar que Dana Morales nos hable acerca de cómo ella trabaja su mente o su psique y qué tiene que ver la autosugestión con la psique. ¿Hay sugestión positiva o negativa? ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué y para qué? Adelante, Dana, por favor. Hola, muy buenas noches a todas una vez más. Bueno, lo que acaba de compartir Gaby, lo que acaba de compartir el señor Bernal, es un aprendizaje tremendo lo que el señor Alejandro comparte y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en base a lo que estaba capacitándome y evaluando mi persona, cambiando mi mente negativa a la positiva. Y obviamente este libro del señor Alejandro Aguirre que me ha ayudado bastante a reconocer la diferencia entre lo que es la mente consciente y la subconsciente. Obviamente, me voy a enfocar en la subconsciente. ¿Por qué? Porque es la parte que yo más he trabajado. Porque todos venimos con, todos tenemos una cristalización en nuestra mente subconsciente de pensamientos negativos. O sea, como saben, algunas de nosotras nos relacionamos con lo que es la violencia doméstica y a veces se preguntan ¿por qué aguantamos tanto? Porque tenemos ese miedo impregnado ahí. Porque a veces queremos salirnos y tenemos ese deseo de salir, pero el miedo acapara todo, toda nuestra mente. Y cabe mencionar que la subconsciente es la que mueve y está relacionada con todo nuestro cuerpo físico, con los cinco sentidos. La vista, el olfato, el tacto. Y la vista, el olfato, el tacto. Y aquí, pues vamos a compartir más que lo que tenemos por aquí. Y la verdad que esa es la parte en la que yo he trabajado más, en los sentimientos. A veces yo digo, anteriormente les voy a hablar un poquito de lo que he venido trabajando desde mi expectativa de mi persona. Yo quería hacer algo, quería salir de esa violencia doméstica, pero simplemente no podía. Quería tener algún, llegar a hacer algo diferente. Tenía metas, pero no podía porque simplemente me decían, tú no puedes, tú no eres capaz, todos se van a burlar de ti. En esta parte, como Alejandro estaba tocando de los siete fantasmas del miedo que habla el señor Napoleon Hill, la verdad es que eso siempre lo tenía en mente porque, como lo decía, venimos desde nuestra infancia a lo mejor. El hablar en público es uno de los miedos más grandes. ¿Por qué? Porque desde pequeños nos dijeron, ay, hablas terrible, tienes una voz horrible, no te sabes expresar. Entonces vamos agarrando ese miedo, lo vamos dejando en nuestro subconsciente. Y tarde o temprano, más adelante, se nos refleja. Cuando alguien, ahora en nuestra adultez, a veces queremos hacer algo diferente, pero viene alguien con esa negatividad de decir, tú no sabes hablar en público o cómo vas a lograr algo, ¿verdad? Entonces vamos a nuestro pasado y ahí sacamos eso. Lo he venido trabajando, no es algo de decir, oh, lo sano para mañana, nos cuesta tiempo sanar. Muchos de nosotros nos toma años y algunos toda una vida. Y eso tenemos que tener en conciencia. Me he ido nutriendo, leyendo libros de autoayuda, el señor Napoleon Hill, Ogmandino, otro de mis grandes escritores que también me encanta. Obviamente las obras del señor Alejandro. Y en este libro, ya que habíamos hablado de lo que era acción y reacción, es un libro magnífico que usted le ayuda a cómo identificar, como lo decía, la mente consciente y subconsciente. Pero este libro, que es Vitaminas Mentales, es uno del que me ayudó bastante. Simplemente la frase de siéntete cómo estás, mejor, mejor y mejor. Fui cambiando el no puedo por sí puedo. El que te dice, es más, personalmente, le voy a hablar desde la persona del físico, a veces uno se dice, oh, es que siempre nos ponemos esa negatividad, estás gorda, estás fea, tu color de piel no va, pero cuando uno empieza a cambiar su subconsciente y llenarlo de cápsulas positivas, entonces uno se empieza a aceptar y dices, wow, eres la mujer más hermosa, eres como eres un ser humano magnífico, porque ya bien lo han dicho, estamos creados a imagen y semejanza a Dios. Y si Dios hizo grandes cosas, nosotros también podemos hacerlo. Y en esto es lo que yo vi que el señor Alejandro tenía lo que es imparables, es una de las obras que me gusta bastante, estoy satisfecha con este libro, obviamente lo que callamos como mujeres también, pero a la de la violencia doméstica, en esto les comparto más de cómo los pasos que están a final, que se los voy a compartir ya para el cierre, los he ido puesto día a día. ¿A quién de ustedes no nos levantamos con esa negatividad y decimos, estoy cansada del trabajo, estoy cansada de no poder cumplir mis metas? Entonces hay una frase que dice, recorre la milla extra. No te enfoques en lo negativo. Si tú ves que estás en una posición negativa, en lo negativo siempre hay algo positivo. Entonces como nuestra querida coach, Gaby, estaba diciendo, en estos tiempos tenemos el miedo a la pobreza, ¿de qué va a pasar? Bueno, veamos el lado positivo, tenemos el tiempo suficiente para crear. Y una de la creación que ha salido, pues es esta videoconferencia, y es muy bonita. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estamos creando? Estamos liderando, estamos compartiendo, y sobre todo autoanalizándonos. Así que yo, eso es lo que les tengo por aquí ahora, y me gustaría compartir algunas frases que aquí están, por ejemplo, siéntete mejor, respira mejor, estás mejor, estás bonita, eres un ser de luz, y vas a poder seguir cumpliendo tus metas. Eso es lo más importante. Sabemos que nos toma tiempo, 27 días o 30 días, para cambiar los pensamientos negativos, para poner los positivos. Así que pues eso es lo que yo tengo, he aprendido bastante de todas ustedes, yo me siento bien honrada, de compartir con personas, coaches, que son bien preparadas, y que gracias a ellas, con su experiencia de vida, y todo el conocimiento que han compartido conmigo, he transformado mi persona. Sé que me falta más por transformarme, pero todo es un paso, todo es, todo es su proceso, y pues me siento bien honrada, la verdad. Ok, Dana, muchas gracias. Bueno, pues Dana nos acaba de compartir desde su percepción, como nos dice el doctor Daniel Amén en su libro, de siéntete mejor de inmediato y para siempre, que todos percibimos la vida de diferente manera. Las cosas que pasan en el mundo forman parte del mismo, y por eso estamos, como lo dije anoche, en un planeta de expiación y prueba, a los cuales estamos sometidos a lo que es la violencia de la naturaleza, las erupciones volcánicas, los terremotos, las inundaciones, todas esas cosas que pasan, tienen que pasar. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos, obviamente, evolucionando a nivel espiritual, viviendo temporariamente en estos cuerpos, que obviamente en algún momento vamos a dejar, y siguiendo con 1937, después de que se publicó, Piense y hágase rico, el doctor Napoleon Hill sacó a la luz un libro que se llama Burlando al Diablo, que es un libro de psicología. Este libro de psicología profunda, viene a salir después de 70 años a la luz. Es uno de los legados más grandes que él nos dejó. Para aquellas personas que quieren estudiar el miedo a profundidad, él nos deja en este libro, cómo es que la parte negativa que todos tenemos, que se le conoce en la física como el electrón, esa parte negativa, cómo nos domina en algunas ocasiones, y en este libro nos dice que él imaginariamente tuvo una entrevista con su otro yo, y su otro yo es su parte negativa, y esta parte negativa, como él nos dice, le pregunta y le responde. Le dice, ¿cómo es que esa parte negativa controla al ser humano? Y nos dice que el 98% de la psique está controlada por esa parte, y solo el 2% de las personas en el mundo no se dejan controlar. Y cuáles son aquellas personas, las personas que son más pensantes, que investigan, que entran a profundidad en los temas, pero también nos habla del compás hipnótico. ¿Qué es el compás hipnótico? Y aquí se los voy a leer literalmente, como lo dice aquí el doctor Napoleon Hill. Y es algo bien profundo e interesante, pero esto lo voy a presentar antes de entrar en tema con nuestras invitadas especiales. Y aquí le pregunta el doctor Napoleon Hill a su otro lado, cuénteme más sobre esta sorprendente ley del compás hipnótico. Y entonces el lado negativo le responde. Como yo lo he afirmado, existe una forma universal de energía en la que la naturaleza mantiene un perfecto equilibrio entre la materia y la energía. Esta hace uso especializado de su materia universal de construcción, dividiéndolo en diferentes longitudes de onda. El proceso de desintegración se lleva a cabo a través del hábito. Hábito. La Universidad de Cambridge nos dice que los hábitos se desarrollan en el ser humano a partir de 21 días. Dan hablaba de los pensamientos negativos, claro que sí, se forjan día a día. De hecho, son más de 70 mil pensamientos de acuerdo a los últimos estudios que han hecho los psicólogos, que procesamos diariamente. Desafortunadamente, el 95% son los mismos y el 5% son diferentes y la mayoría son respecto a nosotros mismos. Entonces, aquí nos dice, comprenderás mejor lo que estoy tratando de transmitir si lo comparo con el método mediante el cual aprendemos a tocar música. Dice, al principio las notas se memorizan en la mente, después se relacionan entre sí a través de la melodía y el ritmo y por repetición, que eso lo dice el señor Armando Bernal en su libro de evolución emocional. La melodía y el ritmo se fijan en la mente. Observa cómo el músico debe repetir sin descanso una melodía antes de dominarla. A través de la repetición, las notas musicales se mezclan y entonces tienes la música. Cualquier pensamiento que la mente repita una y otra vez a través del hábito crea un ritmo sistemático. Los hábitos indeseables pueden romperse. Estos deben romperse antes de adaptar las cadencias del ritmo. Y entonces le dice, ¿me sigues? Es un conversatorio muy profundo, pero aquí está la clave. Vamos a dejar ahora que nuestras emprendedoras y las más jóvenes que tenemos en la editorial y aquí nos están confirmando algo antes de seguir con ellas. Me están diciendo que estamos saliendo por ahí al aire. Tan pronto nos manden las ligas se las vamos a mandar. Pero sí me gustaría que ellas, empezando por nuestra invitada de Chicago, María Magdalena Domínguez, que nos hable acerca de qué es lo que ella ha venido haciendo en su trayectoria de vida y que la llevó no solamente a tomar el valor para hacer un libro que se llama La historia de Magda, sino también cómo ella se ayuda a sí misma, a su familia y obviamente cómo ahora está ayudando a más personas. Magda, bienvenida. Hola, Alejandro. Hola a todos. Bueno, pues yo pienso que de lo que he leído y me he puesto a investigar que la mente es la esencia cognitiva donde se generan nuestros pensamientos como percepción, emociones, discernimientos, la memoria, inteligencia y que en su conjunto construyen la parte más importante de nuestro cerebro. Estamos como haciendo algunas cosas que ahorita podemos ver como algo positivo para toda la gente. yo en mi personal, mi persona, digo, estoy enfocada ahorita en todo lo positivo. Lo que me llevó a hacer el libro fue eso precisamente, el valor de enfrentar ese reto, de contar mi historia, cómo es que fue el proceso de toda esa historia, lo que viví, lo que sentí, lo que pasé. Bueno, pero todo eso me ha llevado a ser una diferente mujer, una diferente persona con mucho valor, con mucha fuerza que me ha sacado adelante para todo, para todo y no he tenido ningún, ningún este, pues ahora sí se puede decir que miedo a hacer lo que sea posible, a hacer lo que sea necesario para salir adelante. No me detengo ante nada y siempre me gusta ponerme retos. Lo que sí digo es que siempre tenemos que mantener la mente alimentada, así como alimentamos nuestro cuerpo, debemos de alimentar nuestra mente, cómo, pues es leer libros, escuchar audios, qué más sería, cómo también participar en conferencias, todo eso. Antes que nada quisiera decirles que también a mí me ha ayudado mucho la meditación, la meditación de, la que más he practicado es la Dipak Chopra, ese trae sus mantras, y la meditación. Yo lo he hecho y eso es lo que me ha ayudado bastante a mantener siempre mi mente positiva. En mi mente siento que no cabe nada negativo y si llega algo negativo, mira, lo desecho rápido, lo he hecho a un lado y para adelante. Algo que quería compartirles a todos nuestros personas, amigos que están ahí, que nos están escuchando, que nos están viendo, quisiera compartirles una reflexión que está en mi libro que dice Viva sin miedos. A veces pensamos que todo está perdido y no hay nada por hacer, convencidos por nuestra mente de que el destino es cruel y nos castiga. Mientras la lágrima recorre en nuestras mejillas, acallamos gritos de desilusión, humillación, sufrimiento y desconsuelo, ahogados en nuestro roto corazón. Por fortuna, después nos encuentran la calma y la meditación que nos cubren con su luz violeta, sacudiéndonos para seguir adelante, renovados con coraje, valentía, fe y amor y genuinos, enriquecidos con el saber de que aquello que nos hizo sufrir nos ha permitido aprender y ser más fuertes. Bienvenida a las adversidades. Siempre las encaramos con valentía, bueno, al menos yo así lo he hecho con valentía, las adversidades para mí son retos que me pone la vida, pero que siempre estoy dispuesta a enfrentarlo, sea lo que sea. No me detengo ante nada y sigo adelante. Bueno, pues eso es lo que les quería compartir y también decirles, invitarlos a que lean, alimenten su mente, así como alimentamos nuestro cuerpo, que le damos comida, que alimentemos también nuestra mente de cualquier forma, pero que todo sea positivo. Correcto, Magda. Muy bien dicho y obviamente todo esto está aquí en esta bella obra. Lo estaba yo mostrando en lo que tú no los leías. Gracias, muy bello y quiero que sepan que al final de cada capítulo ella tiene una reflexión. Sí, así es. Así como otros libros de otros autores también que tenemos y autoras que al final tienen una reflexión, una cita célebre, un poema, un verso, un acrónimo o un acróstico. Este libro lo tiene y todo es autoría en este caso de María Magdalena Domínguez. Muy bien, Magda, ahora vamos a dejar entonces el espacio para seguir con nuestra autora y entrenadora de vida que nos acompaña desde Oklahoma, Azucena del Castillo que sabemos que ha estado observando ahí calladita, esperando el momento y bueno, vamos a dejar que ella nos comparta y ya sabemos que vamos a estar también con ella muy pronto. Adelante, Azucena. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues, Irak, yo estaba escuchándolos a todos y hablando sobre el miedo y como tú dices, es algo que no, que no, que lo traemos ya agregado en nuestro ser y bueno, pues, yo estoy volviendo otra vez como a empezar en esto de estar hablando en público. Yo estaba como como bloqueada, vaya, por un tiempo porque yo me di cuenta y yo me di cuenta que mi subconsciente desafortunadamente guardaba, acumulaba más lo negativo que lo positivo. como estábamos hablando de lo positivo y lo negativo. Entonces, es algo que me fui dando cuenta en mis videos, en mis videos, conforme yo estaba hablando. Yo estaba hablando más lo negativo, lo feo que me había sucedido en mi vida, pero me había olvidado de esas cosas maravillosas, de esas cosas preciosas que había vivido en mi infancia con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, en el río, como yo soy de rancho, en el campo, todas esas flores preciosas, toda esa vegetación hermosa. Entonces, todo eso, esas maravillas las había olvidado. ¿Por qué? Porque me había enfocado en lo negativo, desafortunadamente porque el subconsciente es lo que estaba más inclinado a agredar. Entonces, fue un largo proceso, ha sido un camino bastante largo para ir desanclándome de eso negativo, eso que no lleva a nada, que te paraliza, y que te lleva a bloqueos, porque eso es a lo que te puede llevar nada más, ¿verdad? Y pues, conforme fue pasando el tiempo, fui evolucionando, fui creciendo conforme me fui preparando y fue siendo maravilloso todo, pero siempre estamos expuestos, estamos expuestos a retroceder. Por ejemplo, si tú has sido al dentista, las personas que usan frenillos, brackets, el dentista te dice, cuando termines este tratamiento, vas a tener que usar unos retenedores, porque porque los dientes tienen memoria y los dientes regresan otra vez. Si tienes los dientes chuecos, cuando terminas tu tratamiento de braces, de frenos, tienes que usar esos retenedores, porque si no, esos dientes van a regresar otra vez al lugar donde estaban. y así es la mente, así es la mente. Si no la, si no la seguimos educando, no la, no la conservamos como debe ser, pues, va a regresar otra vez al pasado. Y, y por ejemplo, a mí como me pasó una vez que yo estaba escuchando una conferencia y pues me exhibieron, vaya, me exhibieron y me sentí como en shock, como que quedé en shock y volví a regresar a mi pasado, a todo eso negativo, a todo eso que escuché cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el kinder, con mis maestros, los mayores que te, te decían que te callaras, que no hablaras o, o si hablabas, no estabas diciendo cosas apropiadas. Entonces, mi subconsciente tenía todo eso ahí grabado y regresé atrás otra vez. Entonces, fue como, fue como una regresión, fue como regresar otra vez en mi pasado, pero que ya no, ya no sabía cómo, cómo volver al presente, a mi actualidad. Entonces, fue algo muy bien difícil, me quedé como bloqueada, estaba como, como bloqueada por un tiempo, meses, y, y eso es, es algo muy negativo, es algo muy, muy frustrante, que te paraliza, no te deja avanzar en nada. Entonces, ese miedo existe ahí, de que te dijeron que no hagas bien, o que te equivocaste, o una cosa o la otra, algo puro negativo. Entonces, yo he tenido que estar trabajando bastante en esto, estos últimos meses, es otra vez volver a empezar, aquí tengo, tengo miedo ahorita, no sé por qué, si estoy con gente maravillosa, estoy con gente preciosa, como lo son ustedes, pero, se quedó algo ahí, se quedó algo ahí grabado, en mi subconsciente, y que no has logrado salir. Entonces, entonces, es algo que, es algo que, que debemos de estar ejercitando nuestra mente, y no dejar que lo negativo nos tumbe, nos aplaste, o nos regrese otra vez, nos retroceda, porque ya hemos avanzado bastante. ¿Sí me están escuchando? Sí, te escuchamos, te escuchamos, procede, por favor. Bueno, Azucena, si nos escuchas, te miramos ahí, te vemos ahí como en una fotografía, estás ahí, muy guapa, en lo que continúa. perdón. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que tiene, qué es lo que, qué es lo que nos va a hacer salir de eso, de ese estado, de ese estado mental negativo? Ok, ¿qué es lo que nos va a hacer salir de ese estado mental negativo? Pues claro, el poder, el poder que traemos dentro, de volver otra vez, de volver a intentarlo, y dejar ese miedo a un lado, minimizarlo, porque si no lo minimizamos, ese miedo nos va a controlar, y no nos va a permitir continuar, no nos va a permitir estar hablando aquí, como estamos hablando ahorita. Entonces, es, es como perdonarnos, perdonarnos a nosotros mismos, si nos equivocamos, perdonarme si, si me equivoco, perdonarme, si me, no me estoy, expresando, adecuadamente, eso es algo muy positivo, y todo empieza por ahí, y, y, y empezar a hacer esos cambios, empezar a hacer esos cambios, eh, que, que se requieren, para crecer, para desarrollarte, y para, para ejercitar esa mente positiva, y que es lo que tenemos que hacer todos los días, agradeciendo, agradeciendo al, al universo, agradeciéndole a Dios por todo el, la bondad, por toda la, la paciencia, la misericordia que tiene con nosotros, eh, para que sigamos, eh, creciendo como personas, como seres humanos, y, y así poder transmitirlo a los demás. Pero, pero estamos hechos de, estamos hechos de un cuerpo, de un, el cuerpo es, es, es no solamente un cuerpo, el cuerpo es el templo, en el espíritu, del alma. Estamos ejercitando nuestro cuerpo, ahora cambiando un poco de tema, ejercitamos nuestro cuerpo, ejercitamos nuestra mente, y ejercitamos el espíritu también, porque, ¿cómo estamos físicamente? ¿Cómo nos estamos alimentando? Como hablaba en ese rato, eh, pues, eh, estamos comiendo bien, estamos durmiendo bien, estamos, estamos tomando la suficiente agua que tenemos que tomar, las vitaminas, los minerales, todo lo que nuestro cuerpo requiere, ok, perfecto, pero, ¿cómo estamos alimentando nuestro espíritu? también, porque, tenemos que, tenemos que balancearle, no, no puedes estar, solamente enfocado en el cuerpo, o no puedes estar enfocada solamente en el espíritu, ¿verdad? Porque sería un, un monstruo, el, el, el cuerpo, bien ejercitado, y el espíritu, abajo, no, no, entonces tenemos que ejercitarnos todo, ¿verdad? ejercitar esa mente positiva, y pues, eh, por ejemplo, ahora con esto, de este, de este virus, que, que anda, ¿verdad? Este, esta mugre, le llamo yo, porque, realmente le han, le han dado un nombre muy positivo, eh, le han dado un nombre muy grande, eh, corona, y, y, pues, si nos damos cuenta, este, corona es algo que, que, que lleva un rey, o lleva una reina, no sé, no sé quién le puso ese nombre, eh, tan positivo, algo así, tan negativo, es, es como, es como lo vemos, cada persona, cada ser humano, y yo, pues, para mí, es, es una cosa, simplemente, y lo tienes que llamar por su nombre, como es, entonces, ¿cómo nos vamos a proteger de eso? Pues, claro, estando bien, estando bien, eh, físicamente, el sistema inmunológico, bien saludable, pero también tenemos que tener un espíritu bien saludable, porque, eh, de nada serviría que estamos bien ejercitados, eh, físicamente, y el espíritu, el espíritu está muy débil, entonces, eh, así pueden entrar a nuestra mente, eh, puras, eh, cosas negativas, eh, de las, de las, de la información, de nuestro círculo íntimo, de nuestro círculo social, de las, eh, noticias, y todo, nos, nos van a, nos van a dañar la mente, y nos van a, nos van a, nos vamos a ser inmunes, ¿verdad? Para, nos vamos a ser, este, propensos a recibir esa, esa enfermedad. Otra cosa, el, eso es algo que, que es muy popular ahora que todo el mundo está hablando de eso, pero que, con esos virus, que con esos virus que por décadas, por años han estado ahí en el alma, una, una alma enferma, porque hay almas enfermas también, ahorita hay cuerpos enfermos, debido a esto que está sucediendo en la actualidad, pero que sucede con esas almas enfermas, que tienen, eh, décadas enfermas, entonces, hay que ponernos a meditar en eso, en ocasiones nos vemos bien saludablemente, tú me estás viendo aquí, me veo bien, bien gordita, eh, bien rechonchita, y todo, pero tú no sabes, eh, cómo estoy por dentro, cómo está mi alma, eh, hay personas que las vemos bien saludables, y su, su alma, está muy deteriorada, eh, podríamos decir que algunos seres humanos, eh, traen su alma, pudriéndose casi, entonces, es, perdón, entonces es algo, es algo que tenemos que ponernos a, a ver también, a reflexionar en eso, de que hay que cuidar nuestro cuerpo, pero hay que cuidar nuestra alma, porque es algo, es algo fundamental, lo espiritual, es algo, es algo primordial, sobre todo, para poder crecer, para poder, desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida, entonces, eso es algo muy importante que debemos de, debemos de considerarlo, debemos de, de, de ver, de meditar en eso también, eh, meditar en la palabra, en la palabra sagrada, que es algo muy valioso, que ahí están las respuestas a todo lo que está sucediendo, porque no se les hace curioso, eh, que, que los tiempos, los tiempos han cambiado completamente, hace años, eh, cuando era Navidad, era Navidad y era el tiempo de frío, aquí en Estados Unidos era el tiempo de que caía nieve, ahora ya no, ahora en plena Navidad, a veces está el solazo, estos últimos años, eh, por ejemplo, el domingo, el sábado, tuve que usar calentador, en, en mi casa, antier, ayer, este, tuve que usar el, el clima, el aire frío, o sea, eh, han sido unos tiempos, eh, de cambios muy drásticos, ¿por qué? Tenemos que, tenemos que analizar todo eso, eh, ¿por qué? ¿por qué está sucediendo eso? Porque estamos en tiempo, estamos en tiempos, eh, decisivos, entiéndanlo, a, conforme a su criterio, estamos en tiempos decisivos, estamos, eh, en tiempos que hay que tomar, eh, decisiones, primero que nada, hacer conciencia, y, y tomar decisiones, cómo vamos a vivir, de, de ahora en adelante, qué vamos a hacer, con nuestra vida, qué vamos a hacer, de nosotros mismos, porque, supongamos que, que estamos saludables, este, y que, y pues que no nos, no nos va a pegar, ¿verdad? Esto que, que está pasando, eh, pero, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? Porque pensamos que estamos bien saludables físicamente, porque nos ejercitamos, porque nos tomamos todas esas vitaminas, y todo ese rollo, eh, pero, estamos en este mundo, y, y no estamos exentos, eh, estamos, estamos aquí, y, y nos puede pasar también, hay personas saludables que se mueren también, eh, ¿por qué? Pues, porque ya se les llegó el día, ya se les llegó la hora, eh, o qué sé yo, pero, correcto, eso será correcto, ¿a dónde vamos a ir? Pues, hablando de lo espiritual, ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar, muchachos? Eh, no me contesten, solamente, eh, pregúntense, o miren, ¿se han puesto a pensar? Eh, si, si nos, si nos pegara a nosotros, por, por cosa de, de Dios, que tendría que pasar, eh, ¿se han puesto a pensar a dónde irían ustedes? Yo, por ejemplo, mi libro, de, mi libro de Ciudadana del Cielo, eh, lo hice con ese nombre porque, de lo que, volvemos a lo que estaba hablando de, de Napoleón, en Apongios, eh, quien lo que, eh, declaras, es lo que es. Entonces, yo prefiero, después de todo lo que ha sucedido, negativo, en mi vida, en mi, eh, círculo íntimo, eh, yo prefiero, decretar, yo prefiero declarar, vida, yo prefiero decretar lo positivo, porque en la lengua, en la boca, está, está el poder de la vida o de la muerte. Entonces, yo declaro vida, yo declaro vida y vida en abundancia. Eh, por eso es mi libro, Ciudadana del Cielo, eh, porque, ahora que yo conozco el poder positivo de las palabras, o el poder negativo también de las palabras, ahora yo soy consciente de lo que estoy diciendo, y yo prefiero, preferir, ser una ciudadana del cielo, eh, que ser una ciudadana del infierno, eso sería algo muy negativo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, declarar, decretar, con tu boca, lo que tú quieres ser, o lo que tú eres, y a dónde tú vas a llegar. Entonces, ahí, se consume, el día que tú llegas a ese lugar, se consume lo que tú decretaste, en ese momento, en esta hora. Correcto, Susana. Bueno, pues vamos a seguir entonces, gracias por esas excelentes aportaciones. Me gustaría aclarar unos puntos, si ven, la abundancia que hay de conocimiento, las interpretaciones, sobre todo, las ideologías, las creencias, todo eso tiene que ver con lo que nosotros somos como seres humanos. Nos podemos dar cuenta la percepción que tiene Gaby de lo que es, digamos, el miedo, como se le conoce, lo que acaba de compartirnos María Magdalena Domínguez también, Dana Morales, el señor Armando Bernal, que sabemos que está transmitiendo en Facebook, ahora en vivo, y también nuestra entrenadora de vida, Azucena del Castillo. Y eso es lo más bonito de todo esto, de que todo armoniza, de que ellas están fluyendo, y hay una conexión. Y entonces, la percepción que tienen de la mente, tiene que ver en cómo se conciben. Solo por hacer una mención, ayer hablábamos de Albert Einstein, de la crisis, pero también Albert Einstein nos decía, que el mal no existe, que el mal es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, por tal, el cielo y el infierno no existen. No existen. Nos han hecho creer eso, pero obviamente, como lo dicen los grandes sabios, y hay un libro que les voy a sugerir que lean, ayer hablamos de algunos libros espirituales, un libro que se llama Evolución en dos mundos. Es un libro de espiritismo científico que nosotros estudiamos, y este libro te abre un preámbulo de cómo es la evolución en el mundo espiritual, las emigraciones que estamos haciendo a la Tierra. A veces venimos en familias espirituales, algunos de ellos obviamente vienen en familias separadas, pero a veces cuando conocemos a alguien y decimos, oye, yo te conozco, te he visto, como en otra vida, que ahora le llaman déjà vu, no es un déjà vu, es simplemente que venimos y nos reencontramos, y lo empezamos a crear. Y eso forma parte de la misión que traemos a este mundo. Ayer el señor Armando Bernal nos hablaba del doctor Víctor Frank, acerca del significado de la vida. Muchas veces nosotros no le hemos encontrado un significado, y ahora conversando con nuestra autora María Magdalena Domínguez, ayer me compartía, Alejandro, el programa de mañana de qué iba a tratar. Entonces le compartía que era el poder de la mente, y ella me decía, es un tema muy interesante, pero me gustaría reapuntar algunos puntos referentes a todo lo que está pasando, pero enfocarlo en una manera totalmente diferente. Ahora me gustaría que ella nos complemente lo que nuestra entrenadora de vida nos acaba de compartir a su cena del castillo desde Oklahoma. Adelante Magda Domínguez, por favor. Magda, por favor. Bueno, ya estoy aquí. Nomás que le había puesto silencio para que nos escuchen los ruidos. Ok, ok. El señor Armando nos está escuchando también ahí ya. Sí, mira, yo lo que veo que a veces nos enfocamos mucho en lo negativo, pero pues yo pienso que para nosotros no debe de existir eso negativo, porque estamos aquí para aportar lo positivo a nuestra gente, nuestra gente que nos está escuchando. Darle un enfoque a todo eso, porque yo pienso que todo lo, hay más cosas positivas que negativas. Nuestra mente crea todo eso positivismo y lo atrae. Todo lo que nosotros vamos a atraer es todo lo que nosotros estamos pensando. Si yo pienso positivo, eso va a ser mi vida positiva, porque yo cada vez que me despierto, yo le doy gracias a Dios por un día bello, por un día maravilloso, por el que estoy despertando y estoy aquí con vida. Entonces, pues enfocarnos más en eso, ¿no? ¿Cómo? Pues como ya había dicho, leyendo libros o haciendo ejercicio también. El ejercicio también alimenta nuestra mente, porque saca uno todo lo que no nos sirve y le echamos cosas positivas. Entonces, pues es lo que yo decía, que si nos ponemos a pensar negativamente, no vamos a lograr nada. Y es más, de lo negativo siempre vamos a ver lo positivo, vamos a salir adelante, vamos a, como dice una parábola que leí apenas, que dice que del rey y un sabio que guardaba un mensaje en un anillo, pero que solamente lo podía abrir el día, que de verdad ya no pudiera él tener fuerzas para salir adelante, que ya viera lo último. Entonces, ¿qué hizo? Cuando lo abrió, leyó el mensaje que decía, todo esto también pasará. ¿Por qué? Porque lo negativo, lo positivo, todo pasa. Estamos, estamos contentos, estamos alegres, la alegría pasará, el sufrimiento pasará. Todo esto va a pasar, todo pasará. Son momentos en la vida, yo le llamo momentos en la vida que todos estamos viviendo y que debemos de vivirlo positivamente. Así es, Magda, muy bien dicho. Y bueno, tenemos el señor Armando Bernal. Armando, cuéntanos qué hay de... Alejandro, lo que quería recalcar. Una cosa más que quería decir, es que cuando nos lleguen cosas negativas a nuestra mente, digamos, no lo acepto, no lo acepto y no lo acepto. Y no lo acepten. La rechazas. Eso nos enseñan en Dianética, para las personas que han estudiado un poco de Dianética, nos enseñan a poner bloqueadores, y si para eso vamos a dejar que el señor Armando Bernal, gracias Magda, gracias Azucena del Castillo, esperemos que en las próximas conexiones ustedes se conecten también con Dana en el programa Entre Mujeres. Porque, chicas, hay mucho que aprender de ustedes, con todo respeto. Armando, ¿qué te parece? Nos sentamos como discípulos a aprender de ellas. Adelante, Armando, por favor. Es extraordinario, realmente. Tremendo aprendizaje al escucharlas. Y, pues, yo lo que puedo decir es de que a este mundo venimos a aprender, ¿verdad? Y todo esto, como lo está llevando Magda, como lo está llevando Azucena, es realmente un aprendizaje. Y al generar ese aprendizaje, o al verlo desde esa perspectiva, pues, realmente evolucionas emocionalmente, ¿verdad? Es algo que está escrito en mi libro de evolución emocional, en el cual yo, la verdad, les doy gracias y bendigo a todas esas personas, o les mando bendición a todas esas personas que desde temprana edad, de alguna manera, tuvieron que aprender lo que era difícil para hoy, que viene lo fácil, que aprendieron que era lo malo para entender y ser conscientes de qué es lo bueno. Porque igual, como hay negro, ¿cuándo sabemos que hay blanco? Pues, cuando lo comparamos con el negro, si no, pues, todo fuera igual. Igual el sonido, el sonido, gracias al silencio, es que ustedes pueden escuchar mi voz y mis palabras y entenderlas, gracias a lo que yo duro en hablar de uno a otro, o lo sub y baja de la vibración de mis puertas vocales. Entonces, ya hoy que estamos entendiendo y evolucionando emocionalmente, me gustaría, si es posible, hacer una parábola que me encanta, una parábola hermosísima que viene a colación, estas tres palabras hermosas, lo que es la mente, lo que es el miedo, y, pues, habló un poquito del amor. Dice así que se juntó, el rey de las tinieblas juntó a todas las malas situaciones y le dijo, ¿sabes qué? El que me traiga entre sus brazos esa cochinada que le llaman el amor, cuando me traigan, les voy a dar la mitad de mi reino. Y dice que vino la discordia, vino la frustración, vino el terrorismo, y fueron todos ellos y fueron a querer dominar al amor. Y nadie regresaron. Oh, Señor, disculpen, no pudimos traer el amor. Y de repente, por allá de la oscuridad, estaba una persona con una capa así, o una entidad, riéndose, ja, 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 Señor de las tinieblas, por favor, deme la oportunidad a mí, deme la oportunidad, yo voy a traer el amor. Y dijo, quítate de aquí, despiadado, no te conozco, quién eres tú, cómo vienes a hablarme así. Y dicen que esta persona se fue, esta entidad se fue, y después de muchos, de muchos años, regresó. Regresó y entre sus brazos traía el cadáver del amor. Y le dijo, le dijo a ese rey de las tinieblas, ¿quién eres tú que has podido, que has podido dominar el amor y lo traes entre tus brazos? La mitad de mi reino es tuyo, pero dime, ¿quién eres tú para saber a quién se lo va a dar? Y dijo, yo soy el miedo, yo soy el temor, yo soy el miedo. La parábola quiere decir que nos pueden truncar de todas las maneras, pero entendiendo para qué es el miedo, nosotros podemos dominarlo todo, todo simplemente con amor, con amor, con algo tan poderoso como es el amor, van a ver cómo realmente nos vamos a salir de esa, de esa, como digo yo, de esa nube del miedo y entender para qué fue hecho el miedo. Como dijo la tremenda coach Erika, el miedo es bueno porque gracias a eso subsistimos y tomando la palabra del señor Alejandro, ¿qué es lo que pasa con las amiguelas? Miren, son unas llavecitas, yo así le digo, unas llavecitas que fueron creadas cuando la evolución del ser humano, ¿para qué fueron creadas? Lo que pasa, se dice que nuestro cerebro en peso, a comparación de todo nuestro cuerpo, es el 2% de peso, pero ¿qué es lo que pasa? Más del 25% de nuestra sangre está en el cerebro. A la hora de que tenemos miedo o en el entonces cuando era la evolución del ser humano, normalmente tenías que correr o cuando tenías miedo de que venía el dinosaurio o venía el cocodrilo, pues tenías que correr. Entonces, las amígdalas se cierran para que el torrente sanguíneo no entre al cerebro, sino que se vaya a las piernas y a los músculos para correr como nunca has corrido. A hoy ya lo entendemos y desgraciadamente, afortunadamente, cuando no lo identificamos, es por eso que a veces nos bloqueamos y alguna de ustedes se peleó cuando estaba chico, si alguna de ustedes se peleó con su esposa o regañó al hijo o maltrató al hijo, etcétera, etcétera. Yo aquí no vengo que son víctimas o victimarios, sino hoy entender que gracias a que se nos cerraron las amígdalas no entró sangre en nuestro cerebro y es cuando nos bloqueamos. A la hora que vamos a tener un accidente, ¡ay! ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? Te bloqueas el cerebro y mocos el accidente, etcétera, etcétera. Hoy que ya entendemos todo eso de cómo es que nuestro cuerpo roba sangre del cerebro para nuestras piernas, para correr. Y ahorita ya no hay dinosaurios, ahorita ya no hay cocodridos ni leones. Ahora es entender, como dijo Erika, transformar o como dijo tremenda esta tremenda Magda y transformar y convertir esas cosas negativas en algo positivo, entendiendo que todo es todo es un aprendizaje. Quisiera ya por último platicarles un poquito de lo que es el amor. Según los griegos hay cuatro formas de amar, cuatro formas de amar. La primera es Eros. Eros es cuando tú ves a alguien, a ese príncipe azul extraordinario y qué es lo que pasa normalmente con Eros. tú tienes una perspectiva, tienes un idealismo de que ese es el hombre de tus sueños, bla, bla, y ese es un tipo de amor. Normalmente se identifica con lo que es el sexo, porque después de que termina el sexo, cualquier cosa o realidad, pero es porque tuviste un tipo de amor. El otro amor es el storage. El storage es la fraternidad, es el comprometido, son esas personas que tienen una relación de compromiso, de amor, esa es otra. La que sigue es Filia. Filia es, voy a leerlo porque esto está hermosísimo, solidaridad, hermandad, amor por el prójimo, respeto, la gentileza y el cooperativismo. Eso es Filia, un amor filial. Filia es el amor que yo les incito que el día de hoy y gracias a Filia es que nosotros estamos haciendo este Facebook Live, estamos haciendo este Zoom, estamos haciendo este YouTube por el Filia, por hermanarnos con esa gente, amar al ser humano. Y ya por último, el último se llama Agape. El Agape es el vehículo y la pureza, la incondicionalidad e incluso la devoción, fíjense qué hermoso, la forma más pura del universo, amor a una deidad, amor a la naturaleza, amor a, ese dice que es la esencia del ser humano. Entonces, hoy les invito, por favor, quitemos esos paradigmas y esos perjuicios mentales de cuando, bueno, yo Armando Bernal, cuando hacía amor se enfocaban al sexo, ahora entender que hay cuatro tipos de amor, el amor que le tienes a tu hijo es diferente al amor que le tienes a tu esposo, el amor que le vas a tener desde hoy en adelante, habiendo identificado que le vas a tener a tu vecino o a las personas que están viendo este Facebook Live y entender que dentro de todos esos la naturaleza del ser humano es el agape, el amar a la naturaleza porque somos uno solo. Pero, bueno, los dejo, los dejo porque, hijo, me emociono, me emociono y me abordo. Pero, bueno, continuemos, señora Alejandra. Bueno, Armando, gracias y tenemos muchos saludos que te están mandando desde YouTube y para todos los amigos que nos están escribiendo desde YouTube y Facebook, queremos agradecerles y decirles que esta transmisión la grabamos y la estamos compartiendo para ustedes porque sabemos que esto se queda para la posteridad. Entonces, agradecemos todo el espacio y el tiempo que se están tomando mañana también vamos a estar transmitiendo, lo vamos a hacer con antelación para entrar directamente a la plataforma y para que nos puedan sintonizar en vivo y en directo. Entonces, para recalcar lo que el señor Armando Bernal nos acaba de decir, el amor es la emoción que vibra en la frecuencia más alta y obviamente es la que opaca el miedo y como él lo dice en la evolución emocional, el amor es lo que nos tiene conectados ahora como humanidad y el amor es algo que nosotros tenemos que desarrollar dentro de nuestro ser para poder darlo a los demás y aquí tiene una frase él en su libro Evolución Emocional en el capítulo 3 donde habla del salto cuántico que dice ¿por qué te empeñas para encajar cuando naciste para destacar? Entonces, ¿para qué encajar si nacimos para destacar y ser seres de excelencia? Bueno, ahora vamos a pasar con Erika Gabriela Rivera que sabemos que nos tiene una meditación por primera vez vamos a hacer una meditación aquí, ayer hicimos una oración de parte del señor Armando Bernal antes de cerrar el programa pero hoy tenemos aquí una meditación de parte de Erika Gabriela Rivera y en su capítulo 1 de su libro Auxilio Estoy perdiendo el amor de mi vida nos dice una frase que tiene mucho sentido autodescubrirse y mejorarse a sí mismo es la tarea más ardua que el ser humano debe realizar en su paso por el mundo Bueno Gaby, ahora sí te dejamos por favor Gracias, Alex Gracias por este tiempo y bueno vamos a hacer una meditación pero si me permites me gustaría añadir algunos puntos para seguir con lo que están aportando cada uno de mis compañeros que ha sido fantástica la aportación que han dado y una de las cosas que decía Susana estamos en un punto de decisión y creo que ese es el primer paso y les voy a dar siete puntos que tengo yo y que me gusta mucho aplicar y compartir que primero que nada es el primer punto es la decisión y si gustan apuntarlo esto es bueno para que puedan hacer un buen plan para sus vidas el segundo punto es la confianza tienes que primero es decisión tienes que tener una decisión para poder hacer un cambio en tu vida ya sea que si tienes temor o que tienes flojera o cualquier otra cosa necesitas tener una decisión para poder moverte despacio el segundo es confianza confianza en ti en que puedes lograrlo en reconocer esa persona que tú eres capaz que eres un ser especial que vino a este mundo con un propósito el tercero tengo el amor que es lo que compartió ahorita el señor Bernal el amor todo lo puede el amor mueve montañas y cuando el amor es propio cuando empiezas por ti mismo las cosas empiezan a suceder después viene la fe la fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios independientemente de tus creencias la fe mueve montañas la fe dice que si tenemos la fe de un grano un grano de mostaza de esa semillita dice que las montañas se pueden mover entonces yo creo que estos son tiempos de que nuestra fe aumente hacer una declaración cómo me quiero ver qué declaro para mi vida declarar como decía ahorita Magda las declaraciones que son muy muy importantes en nuestra mente igual Azucena lo mencionaba o sea qué declaro yo para mi vida declaro abundancia declaro amor declaro todo lo mejor para mí para la gente que está alrededor mío y después de esto tengo lo que viene siendo la visualización cómo te ves tú para en un futuro cómo ves tú tu mente cómo ves tú vida cómo ves tú familia o sea cómo estás vibrando tú en eso visualízalo ve abundancia ve amor ve unidad ve salud o sea tú visualízalo y eso es muy muy importante y es algo una herramienta poderosa para tu vida y bueno ya después tengo lo que viene siendo la armadura de lo que hablaba ayer que me gusta mucho eso la armadura que consiste ¿verdad? en el casco protege tu mente protege tus pensamientos protege tu cerebro alimítate bien el yelmo ¿verdad? que viene siendo esa que te protege de todos los dardos que te avienta la vida de que te avienta la gente de repente vienen cosas a tu vida vienen cosas negativas vienen cosas con las que piensas que no puedes vienen palabras como decía Susana ahorita cosas que vienen sembrándonos y que vienen ahorita a veces trabajando en nuestra persona pero vienen cosas que nos recuerdan y que nos otra vez nos quieren llevar al pasado pero que tú ahí te proteges y dices ¿sabes qué? lo rechazo decía Magda cancelo lo cancelo lo rechazo lo rechazo la espada ¿verdad? la espada para mí bueno aparte de la palabra de Dios es alimenta tu cerebro lee libros invierte en tu mente esta es la mejor inversión que tú puedes hacer con esa es una espada con la que tú te puedes defender a donde quiera que tú vayas y no necesariamente quiere decir que vas a ser el sabelo todo o tú lo tienes que saber todo porque estamos para aprender siempre hay algo nuevo que aprender pero sí es importante que sepamos cosas que nos van a poder alimentar a nosotros y que nosotros vamos a poder a compartir con otras personas y bueno pues por último vienen siendo los zapatos ¿qué tipo de zapatos traes? ¿cómo te estás apoyando? ¿con qué te estás apoyando? ¿con qué gente? usarlos como como tus zapatos no tus zapatillas pero bueno para ir a la guerra hay que usar zapatos especiales que te puedan llevar a una milla extra ¿con quién te estás juntando? ¿a quién estás dejando entrar a tu casa? ¿a quién estás dejando hablarte? entonces yo pienso que para mí los zapatos en este momento lo ando a las personas que te están rodeando rodeate con gente positiva con gente que te pueda aportar cosas buenas a tu vida entonces esos son puntos que quería compartirles y yo sé como Bernal me emociono me emociono y soy eso de la espiritualidad a mí me fascina la meditación he intentado y estoy en práctica pero soy más emotiva soy más de échale ganas vamos córrele y me gusta encender a la gente con eso pero voy a poner una textura diferente y con eso quiero invitarlos a ustedes a que puedan unirse conmigo a este enfoque se pudiera decir a esta visualización y creo que nos está haciendo ahorita falta en el mundo esa esa perspectiva ese enfoque pero en mi mente entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? yo los quiero invitar ¿verdad? a que si ustedes me acompañan y los que nos estén viendo que cierren sus ojos y así voy a dejar ¿verdad? que llegue esa calma que llegue esa paz voy a visualizar mi mente en un arco de luz si pueden visualizarlo con sus ojos cerrados imagínate tú que estás en un lugar en donde está una luz inmensa donde no puedes ver absolutamente nada más de que pura luz visualízate tú ahí cómo te sientes cómo te palpas toca tus manos toca tus pies toca tu cabeza siente esa luz en tu cuerpo en tu pecho en tu corazón en tu alma siente esa luz que recorre todo tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies y mira cómo esa luz se apodera de ti esa luz blanca esa luz que te trae paz esa luz que te ayuda a ser radiante a que donde tú vayas y haya oscuridad esa luz tú vas a poder compartirla con otras personas y ya cuando te visualices te pido que tomes una respiración bien profunda desde tu estómago desde tu estófago siéntela esófago siéntela cómo llega tu nariz y déjala salir con fuerzas y te pido que lo vuelvas a repetir otra vez esa respiración profunda deja que el oxígeno llegue a tu cerebro y déjalo salir te pido que lo vuelvas a repetir otra vez toma una respiración más profunda deténla y déjala que salga y mira cómo esa luz invade todo tu cuerpo cómo esa paz llega a tu mente llega a tus hombros y te relajas llega a tus pies puedes sentir esa sensación de alivio en tu cuerpo y de esa manera yo te invito a que practiques a visualizarte en esa luz en esa paz en ese estado de conciencia y así pueden abrir sus ojos y pueden dar otra respiración profunda con sus ojos abiertos dejen salir el fuar y empiecen a sacudirse sacúdanse todo lo negativo todo lo que ha venido a bombardear las noticias todo lo que la gente habla que el coronavirus que la que la crisis económica que todo eso sacúdanlo sacúdanlo y abran sus manos y reciban cosas buenas porque cosas buenas están por venir yo lo declaro yo lo decreto porque sé que la palabra tiene poder y mi palabra tiene poder entonces decreto que hay sanidad decreto que hay liberación decreto que hay gente abundante en economía en amor en paz en todo y bueno pues eso es lo que les puedo aportar en este momento espero que les haya gustado y que les funcione en un futuro gracias gracias que belleza antes de darles el micrófono abierto les quiero comentar que nuestro técnico nos dio 18 minutos más bueno si son 30 pero le pedimos de favor entonces vamos a permitir brevemente además de esa bella visualización Gaby le vamos a pedir de favor a nuestra autora Dana Morales que nos comparta los 10 pasos para ser feliz que están en tu libro de imparables adelante por favor hola hola buenas noches una vez más y esa meditación magnífica porque ya nos puso al 100 otra vez así que Gaby por aquí en Nueva York podemos estar despiertos hasta como a las 4 de la mañana y no son 10 son 7 pero son 7 pasos obviamente cada de las coautoras tienen sus pasos diferentes pero los míos le llamé 7 pasos para vivir una vida feliz cada paso es largo pero se las voy a para que entiendan lo que dice cada paso pues van a tener que leer todo yo les voy a compartir nada más el capítulo o el título de cada paso y el primer paso es viva cada día en una burbuja hermética ante lo negativo es decir cada que nos levantamos como lo decía en un principio no negativo nos encerramos en lo positivo y todo lo negativo que viene pues ya como Gaby lo dijo estamos en esa armadura de positivismo y nada negativo vamos a seguir adelante el paso número dos es no se deje influenciar sabemos que gente negativa viene en nuestra vida y nos dice ¿por qué vas a hacer ese proyecto? no te va a funcionar ¿por qué estás rodeado de estas personas? salte de ahí ustedes siempre tienen que decir o sea siempre no influenciarnos no gente negativa nada negativo tenemos que ser nosotras mismas nosotros mismos y como seres humanos de luz como lo decíamos desde un principio tenemos que brillar el tercer paso que es recorra la milla extra ya lo hemos mencionado y todos nosotros todos este conjaulamos con recorrer la milla extra es decir estamos si alguien le pide caminar dos millas camine tres con ella haga de usted de su persona aunque esté cansado aunque ya no ya no siente que no puede más haga una meditación como Gaby lo hizo y verá que usted va a poder recorrer la milla extra el paso número cuatro que es de lo negativo siempre busque lo positivo es lo que yo siempre les estaba diciendo como dijeron ahorita el coronavirus y que coronavirus ni que nada veamosle lo positivo de esta cuarentena que estamos aquí reunificación familiar crear a veces a veces no sabemos ni quiénes son los miembros de nuestra familia en Nueva York vivimos en un apartamento pequeño pero no nos vemos entonces en esta cuarentena es algo bien bonito porque de verdad se está creando le veo lo positivo tenemos más tiempo para quizás desayunar juntos con la familia cenar juntos a veces no lo hacemos así que hay siempre positivo en lo negativo el paso número cinco es nunca descuide las cosas pequeñas a veces por muy pequeño que sea pensamos que no vale la pena hacerle caso es más si nos ponemos un traje verdad pensamos que un botón no tiene nada que ver ese botón tiene mucho que ver porque nos ayuda a vernos bien en el en el saco en el pantalón a lo mejor un pelito parado por ahí cuando nos vamos a tomar la foto es una cosa mínima pero nos hace ver mal en la foto o nos hace ver bien así que eso es algo pequeño pero de las cosas pequeñas se hacen grandes proyectos como se sabe en las batallas a veces por una simple herradura de un caballo por falta de un clavo que no se puso bien el caballo cayó y e hizo perder la guerra o la batalla así que es una cosa bien mínima pero tenemos que poner atención en eso y tenemos el paso número 6 dice no se deje dominar por las excusas el conformismo o la rutina a veces siempre ponemos excusas y decimos yo no puedo seguir estoy cansada me estoy bien en mi zona de confort no busquemos algo nuevo recorriendo lo que es la milla extra nunca nos ocultemos detrás de un arduo trabajo o sufrimiento a veces decimos ay estoy cansada pobre de mí no salgamos de ese conformismo porque nosotros podemos más y el paso número 7 nunca permita que nadie le arruine sus sueños lo decía en un principio no dejes que la gente negativa venga o te juzgue o te prejuzgue y te diga no va a funcionar ustedes por lo menos inténtenlo porque si no lo intentamos cómo vamos a saber que no va a funcionar o que no funcionó y pues en esto entra tiene que usted amarse respetarse y valorarse como persona porque ustedes pueden tienen ese poder de cambiar evolucionar como lo dice el libro de nuestro querido Armando Bernal y me gusta mucho el lema que él tiene la idea es hacerlo ahora así que no esperemos más hagámoslo ahora gracias Dana bueno ya que hablas del señor Armando Bernal él nos está preparando por ahí tenemos una meditación o es una oración Armando para el final para el cierre no te escuchamos Armando no te escuchamos realmente lo que tengo para el cierre son preguntas son preguntas que están en la página 55 de mi libro esas preguntas nos van a apoyar evolucionar emocionalmente y a sentirnos bien queridos por el universo y bien queridos por nosotros mismos que a veces somos las personas que más nos criticamos o nos autoflagelamos ok perfecto Armando entonces vamos a hacer vamos a reservar esas preguntas para el cierre y antes de pedirles que nos compartan un mensaje ya para despedirse me gustaría que todas las personas que nos están mirando sigan en las redes sociales a cada una de las autoras y autores que están conectados dana morales maría magdalena domínguez tenemos azucena del castillo a erica gabriela ribera y el señor armando bernal que están con nosotros por favor síganlos en todas las redes sociales contáctenlos apóyenlos ellos tienen muchos mensajes hay mucho que aprender de ellos por favor amigos facebook y youtube instagram twitter link en todas las redes sociales síganlos y bueno antes de pasar con estas preguntas maravillosas y el mensaje que tienen aquí nuestros autores para ustedes quiero agradecerle a todo nuestro equipo técnico y de logística que nos están apoyando nos están escribiendo mandándonos saludos y diciendo van muy bien sigan así y están esperando la grabación arduamente entonces para reafirmar lo del poder de la mente dice que la mente a través de los pensamientos negativos enferma el cuerpo físico y mediante los positivos lo sana existen cuatro destructores y enemigos de la buena salud la preocupación el temor el odio y los celos la mente como el cuerpo deben de estar bien para ser saludables un cuerpo enfermo puede producir una mente enferma una mente enferma puede producir un cuerpo enfermo el miedo es la emoción negativa más destructiva que existe ya que paraliza a las personas y destruye la facultad de la imaginación y el razonamiento destruye el sistema nervioso central y el sistema inmunológico el miedo y sus siete fantasmas son perjudiciales para el ser humano el demonio de la preocupación provoca más estados de indigestión que los que hace licor la preocupación la ira y el temor son una evidencia de la ignorancia y la perturbación un cuerpo enfermo estimula la preocupación ya que los pensamientos negativos de alguien preocupado provocan disturbios se entretejen entre sí mismos y unos asedian a los otros lo que provoca que los pensamientos se salgan de control la persona que se preocupa muestra evidencia de dos cosas bien importantes la primera desorganización y la segunda falta de confianza en Dios así que amigos el temor existe por una sola razón para vencerse la preocupación es el suicidio del alma y el odio y los celos denotan inseguridad ignorancia falta de amor propio y hacia Dios así que ahora voy a abrir el micrófono y voy a dejar que nuestras invitadas especiales nos compartan aquel mensaje que tienen para todas las personas que nos están mirando y esperemos tenerlas primeramente Dios la próxima semana también con nosotros porque vamos a necesitar de ustedes así que empezamos con María Magdalena Domínguez desde Chicago adelante Magda bueno pues mi mensaje para toda la gente que nos está viendo y escuchando es que no se dejen manipular por fuentes negativas sigan adelante y sobre todo hagan ejercicio alimenten su mente positivamente siempre positivamente que todo eso nos va a llevar a alcanzar grandes cosas muchísimas gracias Magda y bueno considera lo que te acabamos de comentar esperamos tenerte muy pronto y bueno que todas las personas te sigan en las redes sociales recuerden esta es una plataforma para todos ustedes como nuestros autores y escritores en las redes sociales y queremos que la aprovechen al máximo ahora pasamos con Azucena del Castillo nuestra autora desde Oklahoma City adelante sí hola que tal miren amigos familia yo les voy a les voy a compartir unas frases célebres de mi libro Ciudadana del Cielo aquí está ok por estos momentos de incertidumbre para muchas personas bueno les voy a les voy a compartir una de mis máximas de mis favoritas dice así no ponga su atención en lo que fue ni siquiera en lo que ahora es más bien proyecte en su corazón el diamante en el que todo puede convertirse hablando del tiempo que estamos ahora aquí encerraditos no ponga su atención en lo que fue más bien proyectese ahorita es el momento de proyectarnos en el diamante que nos vamos a convertir en el diamante que podemos convertir todo esto todo lo neto convertirlo en positivo es maravilloso es maravilloso el tiempo el tiempo es vida amigos así de que tenemos tiempo tenemos vida es una gran bendición vamos a agradecer vamos a llenar nuestro corazón de gratitud vamos a transmitir en otras personas vamos a sacar ese diamante que llevamos dentro de nosotros así de que a mis amados amigos la última no viva para morir fíjate lo importante de esto no vivas para morir muere para vivir respete acepte instruya edifique y libere esa frase es maravillosa y creo que es algo que nos puede dejar de reflexión esta noche espero que la hayan anotado espero que les haya gustado y bueno pues muchísimas gracias por la oportunidad de ocupar este espacio en esta plataforma fue un placer es una gran bendición y pues Alejandro sé que cumples años dentro de unas horas quiero desearte vida en abundancia quiero mandarte un fuerte abrazo y pues decirte que Dios te ama demasiado porque estás aquí estás saludable y bueno pues lo mejor lo mejor para ti siempre y gracias a todo equipo de tu editorial gracias a toda la gente bonita que se conectó que nos está mirando que nos va a mirar es un honor poder compartir con ustedes un poquito de lo que hay en nuestro corazón y pues hasta pronto muchísimas gracias buenas noches bendiciones a todos chao gracias a ti no te vayas quedate ahí por favor que el señor Armando nos tiene una sorpresa y bueno agradezco todas tus bellas palabras y me gustaría compartir algo primeramente de un gran mentor el señor Wayne Dyer que dice cuando cambias el modo en que ves las cosas las cosas que ves cambian también y en el salmo 27 1 y aquí lo tengo justamente un regalo de cumpleaños que lo pueden ver aquí el salmo 27 1 dice amigos salmo 27 1 por favor todos los días en las mañanas al mediodía y en la noche y ahora pasamos con nuestra autora y escritora desde Nueva York Ana Morales que mensaje nos tienes por favor hola hola bueno pues ya Azucena lo mencionó antes que todo pues feliz cumpleaños Alejandro gracias por siempre darnos ese apoyo como ser humano como profesional también te agradecemos de verdad bueno al menos mi persona te agradezco de verdad por todo ese cambio que me has ayudado a hacer de mí obviamente que viene también tiene que poner uno de su parte verdad porque podemos tener los libros más carísimos y magníficos de grandes escritores y filósofos pero si no ponemos de nuestra parte pues no no vamos a cambiar así que Alejandro un fuerte abrazo desde lo lejos feliz cumpleaños una vez que pase esta cuarentena a ver si nos invita el pastel verdad si o no muchachas así que bueno que nos invita el pastel y yo voy a a decirles que si cambiamos esa mente negativa el negativismo de nuestro subconsciente por el positivismo bien sabido está que el 75% de las enfermedades crónicas o que se han hecho por medio de autosugestión o que estamos en el hospital pues es porque estamos diciendo estoy enferma tengo el virus o salí al frío y ya me respiré o sea nada de eso vamos a cambiar con eso y todo lo que ustedes quieren lograr sé que lo van a lograr y con eso voy a cerrar con una frase célebre del señor y un gran mentor también el señor Napoleon Hill que es lo que dice lo que la mente del hombre puede concebir y creer es lo que la mente del hombre lo puede lograr así que no vamos a ponernos limitaciones todo lo que nuestra mente en este encierro nos tiene para crear pongámoslo en marcha sé que van a salir muy buenos proyectos sé que esta cuarentena es para bien como yo lo compartí en uno de los pasos de imparables de lo negativo siempre busquemos lo positivo cada mañana saludemos esa mañana con un gran corazón dándole gracias a Dios y hermetizarnos de lo negativo así que toda la gente que nos ve lleven a cabo estos pasos créanme que va a funcionar es por como dice un comercial por ahí es por su bien y por el bien de todo el universo y si los invito a cenar no se les olvide que están invitados e invitadas cuando visitemos los estados armando los taquitos allá en California y antes de que pasemos con Gaby le voy a presentar al oso hormiguero se preguntarán ¿qué hace este oso hormiguero aquí en Nueva Jersey? bueno se los vamos a mandar por allá porque justamente el doctor Amin cuando habla de los pensamientos negativos él le llama Ann que en inglés obviamente la traducción se quiere decir Automatic Negrete Toads entonces Ann él dice que todos estamos propensos a los pensamientos negativos todos los días de hecho los pensamientos que más desarrollamos son negativos por naturaleza pero que él se compró un oso hormiguero lo pone ahí en su escritor y cuando se le viene un pensamiento negativo imagina que su oso hormiguero se está comiendo sus pensamientos negativos y entonces los empieza a erradicar así que por eso también me compré un oso hormiguero para quitarme esa manía de estar pensando negativamente ¿ok? bueno ahora vamos a pasar con nuestra entrenadora de vida desde Gaby ¿qué mensaje nos tienes Gaby por favor claro que sí mira una de las cosas que tengo aquí escrita y lo que dice cada crisis es una oportunidad para crear entonces estamos en una tiempo perfecto para hacer cosas diferentes hacerme responsable de lo que yo puedo hacer y aparte pues reconocer que puedo hacer yo la diferencia toda acción tiene una reacción y para terminar yo quiero invitarlos a que estén siempre con un mantra o un pensamiento el mantra que yo tengo ¿verdad? y esto lo descubrí en los cursos de transformación que yo asistí y una de ellas es mi anclamiento viene siendo yo soy una líder feliz comprometida y amorosa entonces esto es algo que yo estoy trabajando conmigo todos los días era una mujer muy infeliz pero ahora soy una mujer muy feliz descomprometida me valía gorro la vida ahora soy comprometida y amorosa porque era antes era bien fea o sea no me importaba la gente entonces se los estoy desglosando porque es cada una cosa porque si tú no tienes una mantra o si tú no tienes algo que ancle en tu ser entonces busca tres cosas o cuatro máximas que no te gustan y que quieres cambiar ejemplo sabes que me la paso enojada pero ya me harté de estar enojada entonces ¿cómo proyectas tu persona de una persona que es enojona a una a otra a lo opuesto que viene siendo feliz por eso yo soy una mujer feliz y así no si eres una persona que odia o que le cae todo el mundo mal o que no sé todo ese tipo de cosas entonces quiero ser una mujer amorosa entonces todo lo que tú estás proyectando ahorita negativo entonces ponlo en palabras positivas y créalo como una mantra para ti y prácticala todos los días visualízate yo me veo como una mujer poderosa yo me veo una mujer feliz yo me veo una mujer amorosa una madre apasionada y apasionate de ti vete y si estás gordita visualízate bien bien mamacita bien este así 90 60 90 entonces si tú no te visualizas dile a tu viejo que te visualice también para que tengas una doble anclamiento pero sonríe sonríe es una cosa que tienes que hacer siempre sonríe voltea al espejo y ríete de ti y sonríete contigo entonces eso es algo poderoso yo los invito a que sonrían y este si no tiene dientes pues vaya póngase y si no pues póngase nomás sonríe y sea feliz gracias Gaby por tus bellas palabras bueno queremos que todas las personas que nos están escuchando que sepan que no están solas que el temor es algo que todos sentimos no solamente ustedes pero por lo mismo y como lo hemos estado compartiendo tenemos que tener fe primeramente en Dios luego en nosotros porque Él nos da todo entonces esto está pasando ya informémonos bien cuidémonos y bueno mañana tenemos a esta invitada que va a estar con nosotros Cintia Luna suelta tus miedos suéltate y déjate guiar que el otro libro es de nuestra Autoramia Reyes suelta y déjate guiar es un libro que van a estar compartiendo mañana aquí el tema que vamos a estar compartiendo de hecho es un tema que tiene que ver con el libro de ella que es el propósito encontrando la misión de vida y este libro lo vamos a estar presentando primeramente Dios ya en un par de semanas después de que todo esto pase así que ahora vamos a dejar todo en manos del señor Armando Bernal para que nos apoye con el cierre y bueno queremos agradecerles una vez más por todo su apoyo y profesionalismo adelante Armando muy muy buenas noches buenas noches bueno realmente lo que vamos a hacer es una guía para desarrollar una programación positiva y si es posible ponga libreta y lápiz para escribirlas ok dice las preguntas poderosas persuasivas y productivas que le ayudarán a su evolución emocional son ¿qué me enseña esta situación? ¿qué me enseña esta situación? ¿qué me enseña esta situación de hoy? es bien una pregunta muy poderosa la siguiente pregunta es ¿para qué me sucedió? ¿para qué me está sucediendo esto? ¿qué debo de aprender de esto? acordémonos que venimos a aprender ok la tercera pregunta ¿cuál es el aprendizaje que tengo de esta situación? ok ¿cuál es el aprendizaje? ¿qué voy a aprender de antes y después de esta situación? ¿sí? ¿cuál es el aprendizaje? y la última pregunta ¿dejaré que esta circunstancia me afecte? ¿dejaré que esta circunstancia me afecte? ¿realmente dejaré que esta circunstancia me afecte? por ahí dicen tremendo escritor el tamaño del ser humano se mide por el tamaño de la situación que lo vence entonces ¿esta situación me va a vencer de ese tamaño soy yo o realmente soy más que eso? es algo hermoso ya para terminar en la calidad de las preguntas que se haga estará la calidad de respuestas que obtendrá después de darse respuestas de calidad y siempre positivas para una mejoría declare agregando su nombre y algunas características positivas o intencionales y aquí voy a tomar lo de la tremenda señora Erika coach yo Armando Bernal sé yo Armando Bernal soy yo Armando Bernal puedo yo Armando Bernal quiero yo Armando Bernal me lo merezco entonces es yo y al final sé soy puedo quiero y me lo merezco esto lo hacemos durante 21 días y vamos a hacer un hábito realmente a otro nivel haciéndonos las cuatro preguntas y haciendo lo que dice la señora Erika el mantra podemos hacer un mantra con nuestro nombre si es posible gritarlo si es posible hablarlo porque acordémonos y está escrito en la Biblia si verbo es Dios en un principio Dios era verbo entonces si nosotros lo hablamos lo aventamos al universo y el universo va a conspirar a nuestro favor Dios los bendice muy buenas noches entonces sé soy puedo quiero y me lo merezco gracias gracias Dios bendice namasté gracias Armando muchas gracias por estar ahí y bueno llegamos ya a la parte final de este segmento en 20 minutos alrededor les vamos a enviar las ligas para que las empiecen a compartir mañana nos vemos de nuevo en este programa con el tema que les acabo de dar acerca de cómo encontrar el propósito de vida y obviamente si ustedes gustan conectarse Magda y Azucena déjenos saber para enviarles la invitación y conocer un poco a Cintia para nosotros es importante que todos ustedes se conecten y ya lo están haciendo solamente que hablaron de la belleza de la mujer pero el hombre nos quedamos a un lado tú y yo Armando faltaron que nos comentaran un poco respecto a nosotros sin embargo mañana hay un tema que está muy interesante también a desarrollar y aquí hay una frase del doctor Victor Frank que está en el libro que va a salir próximamente de vacío existencial 2 él decía he encontrado el significado de mi vida al ayudar a los demás a encontrar en sus vidas un significado y es así como definimos esta filosofía de vida con cada uno de ustedes muchísimas gracias por su tiempo su paciencia su perseverancia que Dios me las bendiga y a todas las personas que nos están mirando gracias por sintonizarnos en Denver en Oklahoma en Chicago en California en Nueva York en Nueva Jersey y ahora que nos vamos a expandir a todo el mundo la próxima semana gracias también por estar ahí y vamos a dejar que nuestro técnico en este momento nos dé la señal para terminar la grabación adelante gracias y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Hasta pronto! ¡Que estén muy bien! Hasta luego pueden cerrar ya gracias terminamos ingeniero por favor ¡Ay ingeniero! Ya corte porque si no vamos corte porque no salimos Gracias.